Quiero que saquéis vuestro teléfono para la siguiente magia, que lo encendáis y que lo levantéis en alto, porque esto es magia con vuestros teléfonos. Adelante. Tenemos a un voluntario, sí, bajamos el resto de móviles. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Necesitamos a Trezo para... Álvaro, por favor, sujeta la red con las dos manos así, fuertemente. Te vamos a poner este casco así, ¿por qué? Porque aquí tienes, mira, Coca-Cola, cerveza... Te preguntarás, ¿cómo se llama este concurso especial? En cesta y gana. Tranquilo, Rodrigo. Quieto e inmóvil. ¿Qué ha pasado? Que se ha movido. Un mate. Un mate, te juro que no fallo. Te vas a llevar el móvil, los trocitos y todo, aquí en el sobre. Mira, este pañuelo sirve para limpiar la pantalla del móvil. Mira, lo vamos a poner... La risa es la mejor terapia. Vamos a ponerlo aquí dentro. No solo limpia la pantalla, sino además sirve para olvidar todo lo que ha sucedido. Te tenías que quedar quieto e inmóvil y te has quedado quieto y sin móvil. Esto... Yo sé que esto es imposible de ver, pero a la vista de todos, esta es una caja cerrada desde el principio en vuestro poder, en la primera fila, es un sobre y levanta eso y unas tijeras. Pon tus manos juntas y dile a todos qué es lo que hay dentro de este sobre. Un Kit Kat. Un Kit Kat. Un Kit Kat. ¿Dentro del Kit Kat? ¿Qué hay dentro del Kit Kat? Un Kit Kat. Chocolate. ¿Tú qué esperabas? Es que de verdad... Kit Kat de chocolate, lógico. ¿Sigue tu novia por ahí? ¿Sí? ¿No te importa hacer una llamada al teléfono de... A ver si lo encontramos? Venga, toma un poquito más de Kit Kat. Yo me voy a tomar la Coca-Cola, ¿vale? Mientras tú tómate la cerveza que te va a venir bien. La lata está vibrando. Voy a intentar acceder a esta lata cerrada. Dentro hay algo que se parece a un teléfono, Rodrigo. Dile a todos si es exactamente tu teléfono. ¡Sí! ¡Ha recuperado su móvil!